San Juan y Guedantino Y todo el cielo Conpella y más allá La inundación De novia en el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero, barro y pampa Tu calle, tu vereda y el zampón Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de fuego el corazón Sol Paredo y desespero Sol Y una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Preguntado en la vidriera y esperándote Ya nunca iluminaré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo vuelto Ya lo sé ¡Gracias!